Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto en saludarlos y aprovechar esta oportunidad para hacer un nuevo comentario relacionado a puntos de interés que tenemos muchos mexicanos. En esta ocasión quiero comentar el anuncio muy importante que hizo la doctora Claudia Sheinbaum hace una semana para dar a conocer su compromiso de crear 300,000 plazas de estudios superiores para igual número de aspirantes. A cursar una carrera de licenciatura en una universidad pública en México. Este compromiso es sin duda alguna un reto de grandes dimensiones cuando vemos, por ejemplo, el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que en este último examen de admisión apenas logró darle acceso a aceptar a cerca de 14,000 estudiantes que representan el 10% de cada aspirante que se presentó al examen de admisión. Es decir, fue aceptado un aspirante por cada 10. Es decir, que 9 de cada 10 estudiantes en México se quedaron sin opción para entrar a la UNAM y muchos de ellos buscarán opciones en otras universidades. Universidades públicas o privadas en donde logren iniciar su proyecto de profesionalización. Es durísimo reconocer esta cifra, pero es una cifra que se viene repitiendo desde hace 50 años. Ha crecido un poco la UNAM en dar acceso a un mayor número de estudiantes, pero la proporción sigue siendo la misma. Uno de cada 10 es aceptado. Por eso creo yo que la creación de 300,000 nuevas plazas para estudiar una licenciatura en México será un reto de grandes dimensiones. También demandará la construcción de cuando menos 6,000 nuevas aulas adicionales, tomando en consideración si fueran 50 alumnos por aula. Si son menos, demandará más aulas de ese número. También demandará la contratación entre 6 o 7 maestros de asignatura por cada aula. Es decir, alrededor de 40,000 nuevos maestros de asignatura. Si consideramos que una universidad nueva que se construya bajo este compromiso, si consideramos que cada universidad tenga capacidad para dar cabida a 10,000 estudiantes de nuevo ingreso, la propuesta de la doctora Sheinbaum requerirá la construcción de cuando menos 30 nuevas universidades. Es, como se puede ver, un reto formidable de grandes esfuerzos, de grandes capacidades y muchos, pero muchos recursos humanos, técnicos y económicos. Creo yo, desde mi humilde opinión, mi opinión personal, que puede o no puede coincidir con la de algunos de ustedes o de muchos de ustedes, pero creo que la creación de 300,000 nuevas plazas de estudios de licenciatura podrá tener una mayor probabilidad de éxito si se combina la educación tradicional impartida en aula con aulas virtuales a distancia. La educación a distancia es el futuro de la humanidad y afortunadamente ya en México sus semillas ya están germinando en algunas universidades públicas y privadas de nuestro país. En esta ocasión voy a referirme al caso concreto del sistema que ya opera en la UNAM, el cual se denomina Sistema de Universidad Abierta de Educación a Distancia. Se conoce por sus siglas, SUAYEP, y es el sistema que la UNAM está operando. Existe otra universidad que voy a hablar en un siguiente video, Universidad Pública a Distancia, que también está teniendo bastante avance en la materia. La UNAM actualmente con este sistema del SUAYEP tiene tres modalidades de estudio. Uno es la modalidad presencial, la cual la mayoría de nosotros conocimos, los antiguitos, la cual es impartida en aula por maestros con gis y pizarrón. Sí, en esos tiempos que yo estudié no existían ni celulares, así que no había otras opciones más que gis y pizarrón y libros impresos. Muchos, pero muchísimos libros que leer, que conseguir, algunos encontrados en la biblioteca pública, otros adquiridos nuevos de segunda mano, mucho que leer. Esa es la modalidad presencial. La UNAM también tiene la modalidad de universidad abierta. Esta modalidad casi empezó a funcionar cuando yo ingresé a la UNAM. Fue emitida por decreto universitario en 1972, creo, y empezó a operar como cuatro o cinco años después. Era la opción en donde los alumnos se, de, de, que estudiaban en esta modalidad tenían que ir nada más a recibir asesoría de los maestros pero no clases. Todo en ese tiempo que no había internet ni plataformas ni nada, pues, era material impreso que se les otorgaba a los alumnos y se tenían que ir a su casa a leerlos y después pasar a presentar sus exámenes. Posteriormente la UNAM incorporó la modalidad a distancia pues ya tenemos aquí la posibilidad del internet y eso nos abre las puertas para poder poner a disposición esta modalidad que es completamente en línea. las asesorías los alumnos la pueden recibir por vía de su misma cuenta de plataforma y es hay asesorías de los maestros hay mucha relación virtual con sus compañeros de aula de la escuela entonces este el contacto humano que nosotros teníamos en la modalidad presencial pues se da ahora a través de un contacto virtual algo que no el ser humano todavía no maneja bien y poco a poco se va convenciendo de que el contacto a través de los aparatos electrónicos es es ya casi normal si usted va a un restaurante va a encontrar a un grupo de amigos y cada uno con su teléfono en la mano mirando y yo creo que entre ellos ahí en la mesa pasándose los chismes los mensajes y todo es algo que ya está y que tenemos que aprovechar para hacer cosas mejores y en la educación es necesario la UNAM no hace distingos en cuanto al registro el examen inscripción y otorgamiento de número de cuenta y credenciales y todo lo demás entre estas tres modalidades eso es bueno eso es muy bueno porque uno se siente integrado a la máxima casa de estudios independientemente de la modalidad en la que estés estudiando el reconocimiento es igual tanto en las tres modalidades es el mismo y lo más importante que el currículum de la carrera el currículum escolar de la carrera es similar en las tres modalidades no pueden si estudian economía por ejemplo lo que yo estudié no pueden los estudiantes de presencial tener carreras materias diferentes que a las otras opciones si pueden haber las optativas pero son optativas igual que las mismas optativas están en las tres modalidades de la carrera ya logré entrar a a la plataforma del SUAYEV y concretamente a la puerta de entrada para la carrera de licenciatura en economía llegué hasta la puerta no he podido avanzar más porque no tengo clave de acceso para conocer más ya había unos videos muy hay muchos videos del SUAYEV muchos pero muy malo saber desde cuando fueron hechos están muy mal y hay algunos cuantos que son muy rescatables y encontré de un chico que hizo toda la demostración de la plataforma y me parece bien en lo que mostró faltará ver todo el material eso no no se vio ni lo conozco ni nada por el estilo el material que tienen acceso y como complementan todo ese material con con más información en libros periódicos del internet no sabemos ¿no? los exámenes también se presentan ante el maestro no sé si sea el examen en la plataforma o contestan el examen y lo mandan en pdf no sé no sé la vera verdad pero algo están haciendo lo importante es que la gente debe de convencerse que la UNAM no hace distinciones en esas tres modalidades ¿sí? para tienes el mismo registro tienes tu credencial tu cuenta vas a a recibir el mismo título todo lo demás no no tiene ninguna diferencia eso es muy importante según en las estadísticas que encontré en la página del SWAYEP en este año o la última que ellos tienen publicadas en la estadística publicada que están matriculados 44 mil 297 estudiantes y de ellos 10 mil 10 mil son de primer ingreso perdón perdí la la imagen en mi computadora como se apaga y se pone a dormir en forma automática no había movido el cursor entonces se perdió la pantalla no se perdió la grabación pero se perdió la pantalla entonces le venía comentando que las estadísticas del SWAYEP están matriculados 44 mil 297 estudiantes y de ellos 10 mil 538 son de nuevo ingreso no se sabe en esta estadística si todos los alumnos ahí los 44 mil corresponden a universidad abierta y cuáles corresponden a educación a distancia la información dada a conocer también del número de alumnos aceptados en la MNAM pues no habla que sean alumnos de que modalidad si son de las tres modalidades y tenemos 10 mil si fueron aceptados 14 mil y tenemos 10 mil en educación a distancia y universidad abierta quiere decir que el sistema tradicional nada más está aceptando 4 mil y creo que que es muy poco pero eso tendríamos que aclararlo y ver si encuentro información y posteriormente se las daré a conocer el porcentaje de aceptación que tiene la MNAM es muy baja se los he venido comentando pero esta situación ahora que tiene estos avances tecnológicos y y a su acierto del del pues no le veo yo motivos para que no alcance al 100% de cobertura de ingreso o sea todos los aspirantes deberían de tener opción claro podría haber distingos de las mejores calificaciones que que ellos opten por qué modalidad entran y de acuerdo a su calificación tendrán acceso a alguna modalidad pero la modalidad de distancia no le encuentro yo ahorita ningún motivo para que los alumnos queden fuera es que da lo mismo tener en modalidad de distancia a uno que haga un millón de alumnos es exactamente lo mismo más si logran automatizar las asesorías y las calificaciones y los exámenes ya la intervención humana va a ser muy especializada en ese aspecto entonces tiene que haber un cambio ahí y el hecho de el acceso tan bajo que tiene el promedio de el porcentaje tan bajo de acceso de aspirantes nos dice que tenemos que invertir mejor en tecnologías de la educación a distancia en lugar de hacer nuevas universidades de crear nuevas aulas la tecnología está ya a nuestro alcance y tenemos que hacerla que opere con buenas tecnologías aplicadas a la educación buenos esquemas educativos buen material diseñado y preparado la educación a distancia debe ser similar a la recibida en las aulas considero que debe de haber en 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 aulas muchas aquellas licenciaturas especializadas que demandan un trabajo manual medicina por ejemplo tienen que aprender a a a como a tratar a paciente yo me acuerdo que que los estudiantes de medicina de la UNAM de mis tiempos platicaban cada anécdota que hacían ahí en el anfiteatro con los cadáveres y los abrían y todo eso no se puede hacer de forma misma o sea aprender a inyectar a una persona no creo que se pueda hacer de manera virtual y así muchas carreras ingeniería eléctrica si no te como vas a aprender si nunca te ha dado un toque eléctrico algo es lo primero que aprenden los ingenieros eléctricos entonces yo creo que forzosamente va a haber también carreras presenciales pero este es el camino este es el camino que que tiene México y que la doctora Claudia Sheinbaum debe de aprovechar para para hacer realidad su compromiso de creación de 300 mil nuevas plazas y no solamente 300 mil podemos alcanzar el 100% de la demanda educativa de nuestro país en todos los niveles educativos del sector público 100% desde preescolar hasta doctorado o sea se puede se se debe de caminar por por esa vía y las nuevas universidades pues son deben de ser para aquellas carreras que la presencia del maestro del alumno y que tienen que trabajar con las manos muchas cosas que no se pueden hacer de manera habitual todavía pero no creo yo que que vayamos a avanzar tan rápido esta es la propuesta y ojalá podamos tener eco en algo muchas gracias